No le vamos a poner supermiércoles ni nada por el estilo, pero después del feriado del carnaval, la situación de los mercados especialmente quedó en modo pausa en la Argentina, después de un viernes realmente complicado porque el dólar siguió subiendo, eso crea expectativa de inflación, el dólar sube porque la expectativa de inflación es más alta, y el Banco Central hoy, después del feriado, tiene que definir la tasa de interés, como lo hace todos los meses, para lo cual da un diagnóstico sobre si la baja, recordemos que desde que el gobierno replanteó la meta de inflación y la puso en el 15%, el Banco Central encontró espacio para bajar la tasa de interés que es lo que buscaba el gobierno. Y también, digámoslo claramente, porque lo admiten las fuentes oficiales, darle un poco de oxígeno al dólar que estuvo dormido prácticamente todo el año pasado, se despertó en diciembre y ahora en enero trepó más escalones de lo que pensaban todos los analistas, lo mismo que la inflación del primer cuatrimestre, porque no solo el dólar empuja un traslado a precios de alimentos que se exportan o de productos importados o con altos componentes importados, también el Estado con los precios regulados le dio un fuerte empujón a la inflación que quiere bajar y que, bueno, la expectativa ya está en cerca de 20% y hay consultoras que la suben a 22, 23%, no muy lejos del 25% del año pasado. ¿Qué caminos tiene el Banco Central? Bueno, tres, obviamente. Deja las cosas como están, o sea, la tasa de interés en 27,25% anual, después de la baja de 1,5% dividida en 2% que dispuso hasta ahora, desde que se cambió la meta. Otra es seguir bajando, que es lo que le gustaba hasta no hace muchos días a la Casa Rosada para darle más aire a la actividad económica, pero también le dio más aire de lo debido al dólar. Y otra es dejarla como está. La verdad, me parece, rara vez hubo tanto consenso en las consultoras como diciendo mejor que la deje así, a ver si se frena esta volatilidad del mercado, porque recordemos, si uno toma desde principios de año, el dólar subió 7,5% y el mayorista, que es el que determina el dólar del comercio exterior, de los combustibles, que también se ajustan por el precio del crudo y por el precio del dólar, subió 8% lo que va del año. Entonces, pretender que esos precios se estabilicen con un dólar volátil es un tanto complicado. O sea, la señal que mañana, que también jueves, el INDEC va a dar a conocer la inflación de enero, que ya es un dato del pasado, pero va a estar cerca del 2%, porque el dato importante es febrero, que tuvo los aumentos de transporte, especialmente acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, no se sabe el INDEC qué peso le va a dar, porque está el boleto polimodal y el descuento, más todos los aumentos acumulados en prepagas, en cigarrillos, en telefonía celular. Bueno, vamos a tener un mes de inflación alto. Y bueno, esto va a dar la pauta de qué margen de maniobra y de independencia tiene el Banco Central para seguir esta política. Y el gobierno, la verdad que va a tener que admitir que esta idea de recalcular la meta, lo escribió ayer Julio Piecars, un exgerente del Banco Central y economista, gerente general, diciendo, bueno, al final, la brecha entre la meta de inflación y la expectativa del mercado quedó igual, antes era del 12 y la expectativa del 17, ahora desde el 15 la expectativa está en el 20, la verdad que no fue un gran negocio para el gobierno. Y a esto, Hugo, hay que agregarle, como dato ineludible, el mercado internacional, porque en Estados Unidos, curiosamente, bueno, hoy se va a dar a conocer el dato de inflación y eso va a determinar que el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, indique qué va a hacer con las tasas de interés, en realidad ya lo había indicado, cuatro ajustes de un cuarto de punto a lo largo de 2017, pero recordemos que la semana anterior, bueno, Wall Street tuvo un derrumbe porque los mercados entrevieron que la inflación en Estados Unidos, junto con la creación de empleos que crea más actividad y más movimiento, está superando la meta que se había fijado en el Banco Central, o la Reserva Federal, que era del 2% pero para todo el año, no para solo un mes como va a ocurrir en la Argentina mañana, y esto, bueno, puede dar la pauta de hasta dónde puede seguir este proceso de corrección, que ayer en Wall Street, estos días que no hubo feriado de carnaval, como en la Argentina, bueno, mostró señales mixtas. Hubo, ayer completó tres días de recuperación desde esa caída, todavía no llegó al nivel previo, ayer subió 0,2% el Dow Jones, pero el dato importante para la Argentina que es ineludible es que la tasa de los bonos a 10 años está en 2,8%, si a eso le sumamos que el riesgo país en la Argentina, otra vez cruzó los 400 puntos, el financiamiento de la deuda argentina que se haga con crédito externo ya tiene un piso superior al 6% anual, y esa la verdad que no es una buena noticia. E incluso, bueno, vamos a ver cómo procesa hoy la bolsa lo que ocurrió en Wall Street, el lunes se conoció un informe de Morgan Stanley que decía que las acciones argentinas, las ADRs que cotizan en Nueva York, tenían un recorrido como del 30% y provocaron un salto muy importante en bancos y servicios públicos, pero ayer, en la jornada del martes, que acá fue feriado, bueno, de esas 16 acciones que cotizan en Wall Street, 10 subieron y 6 bajaron, no, sí, digo bien, y bueno, veremos qué pasa hoy en los mercados. Con estos antecedentes tenemos que leer los diarios de mañana para ver qué decisiones se toman, tanto a nivel de tasa de interés en Estados Unidos como tasa de interés en la República Argentina. Gracias.